y atención amigos porque tengo novedades sobre mmefi hay mucha gente preguntando qué pasó con el proyecto hoy se hacía el snap shop mañana supuestamente se pagaba el libro bueno tenemos fechas actualizadas y tenés muchas cositas que saber así que quedate en este vídeo que te traigo la data justa para que sepas qué está pasando bienvenidos a mi canal franlice donde siempre estamos buscando ese juego ese hidrope esa oportunidad para aprender divertirnos pero también ganar dinero y por eso estamos dentro del mundo cripto donde todos los días hay una nueva oportunidad que contarles y además en este vídeo como siempre tengo buenas noticias para vos porque vamos a estar sorteando 10 ust entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que vos quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de pagar vamos a estar chequeando de que realmente lo hayas hecho y si no vamos a resortear ese premio y se lo va a llevar otra persona ok por acá les voy dejando los últimos ganadores que hicimos en el día de hoy este sorteo y te cuento que los sorteos lo hacemos luego de pasar los 200 likes en cada vídeo ayudame compartir con tus amigos y familia este vídeo para que más gente participe y nosotros podamos llegar más fácil a esa meta y podamos hacer el sorteo ok si querés enterarte si ganaste o cuáles son las novedades de cualquiera de los seis los que está participando te invito a mi comunidad de tele grande anuncios te la dejo por acá donde usando la lupita vas a encontrar toda la info que necesitas y ganaste un premio lo que sea todo está ahí y ahora vamos a ver este proyecto que en breve le voy a mostrar cómo va a ser la fecha real de los pagos de este proyecto bueno amigos arranquemos con me me fai o como vos le digas es un proyecto que acumula más de tres palenques más de tres millones de personas lo vienen siguiendo dentro de lo que es su cuenta de ex que ya está verificada por la gente de twitter si donde tenemos nuevas noticias en principio hay que decir que en el día de hoy si va a ser el nuevo el primer es nacho no el primer es nacho el snack shop o sea la definitiva si la captura de todas las nuestras sumas de puntos y va a ser en el día de hoy cosa que retrasaron ahora les voy a mostrar el post el posteo pero hay novedades algún por un lado podemos seguir farmeando aparentemente podemos seguir juntando algo de puntos y por otro lado bueno se suma una nueva espera ya hubo un retraso anteriormente y es increíble porque este proyecto la mayoría de la comunidad de que está dentro de dentro de los proyectos ha puesto plata si le ha puesto bastante plata porque piden constantemente transacciones o que hay alguno que otro ha caído este por casualidad en esas este en esas mensajes que te salen si para hacer transacciones y qué sé yo y otros lo han hecho porque confían en el proyecto y demás obviamente que yo también he hecho mis cosas he pagado algunas transacciones y demás así que vamos a ver qué es lo que vamos a cobrar pero bueno hablemos de un poquito de las noticias que tenemos porque es lo que urge con la gente como le decía ya tiene más de 3 mil 3 millones más de 3 millones 500 dentro de lo que es ex la cuenta de twitter y acá tenemos el anuncio un anuncio importante porque justamente la gente de okx se pronuncia como uno de los exchange que va a estar lanzando el proyecto para mí bien aunque el de ex empire se retrasó mucho en okx y en baby en todos lados yo creo que fue nadie se hizo cargo pero para mí fue ex empire que fue el que no liberó los toques nadie dijo nada ni ex empire nada pero la verdad es que con ese espacio no hicieron este pegar un julepe terrible porque no llegaban los toques ni nada pero al final llegaron el toque empezó a subir y demás ojo al piojo con todos los hidros que van a salir estas estos días los toquen porque estamos en un momento más que pleno con el bitcoin por arriba de los 74 75 ya ni le perdí la cuenta es una locura lo que pasó obviamente después de las elecciones que ganó el señor trump esto están esperando toda la rampa no para hasta 100 algunos dicen no sé los que compraron en 34 bitcoin estarán súper contentos los que compraron hace poco bueno tienen esperanzas así que ojo con todo esto porque imagínense también lo que está pasando con grass que sigue aumentando su valor la moneda todo esto pinta muy bien estamos como en un bull rain o al menos en una sensación no quiero decir nada pero la verdad es que están pasando muy buenas cosas está todo en verde el mercado así que hay que aprovechar y prestar atención si vos pusiste dinero dentro de este proyecto obviamente quédate pendiente ahí a ver qué pasa ojalá que podamos cobrar este lo suficiente para recuperar al menos lo que invertimos sacar algo de ganancias ok vamos a ver los últimos anuncios donde ahí ya se pronuncian con el cambio de fecha y demás tenemos por acá por ejemplo creo que es el último anuncio uno de los más importantes más completos vamos a traducirlos y se los voy a comentar por acá en principio si vos estabas esperando el es nacho o bien la captura de todos los farmeados hasta el momento se canceló y se pasó para el día 12 o 15 acá dice me me fui se incluirá en ok x ok ahora les voy a mostrar le voy a dejar mi enlace de referido para boca x donde ustedes van a poder crecer la cuenta con algunos beneficios descuentos en en comisiones y demás como siempre y acá tenemos la noticia importante ahora estamos listos para revelar el cronograma final de inclusión así como son así como los nombres de los principales sechen en los que me me fui se incluirá me me fui se incluirá en ok x el día 22 de noviembre a las 13 horas utc esa es la fecha real al menos hasta el momento en que van a pagar el eidro o sea que vos vas a poder vender tus tokens y convertirlos en un st o en alguna moneda que a vos te sirva ok anuncios de ok x acá tenemos el bueno el mismo post que tenemos por acá donde justamente dice me me fui el parme me fui va a estar en spot para el trading a las una a la una pm el 22 de noviembre ok así que está todo súper claro de que se lanza en ok x luego dice hemos estado trabajando con ok x para brindarles una experiencia en el aire en sin inconvenientes esto incluye reclamos directos fuera de la cadena a ok x reclamos dentro de la cadena a suite a través de la billetera de ok x o sea que vamos a tener dos maneras de reclamar la uno es a través de lo que es la wallet web 3 una nueva experiencia con la red de suite esto de reclamo en la cadena de suite puede ser algo interesante puede ser bueno o malo la verdad es que no tenemos tanta recorrido dentro de la cadena de suite si hemos participado de distintos cedros dentro de la cadena de switch oeste desde el principio de hecho he traído algún vídeo hablando del proyecto en su momento cuando todavía no era conocido y demás este pero no lo hemos utilizado normalmente espero que no sean y no tengamos ningún problema y sea una ventaja de que sea una red nueva y no algo que tengamos que pagar por por malos y después dice el cambio de días en el programa en el cronograma está ahí porque todavía estamos preparando para la inclusión en los listados del lado legal y el de desarrollo esto sitúa la distancia final el día 15 de noviembre a las 12 horas utc así que el 15 se haría la foto se haría la instantánea el snapshot que estaba prometido para el día 6 son 10 días exactamente 11 días que se corre todo y yo imagino que el día 16 ya podríamos ver nuestra location cuántos toques nos van a dar y para el cerca del 22 ya tendríamos que tener disponibles el retiro a cada uno de los exchange hablando de de chen hay cosas interesantes de que hablar porque el proyecto viene mucha gente le invirtió guita esto como loco porque primero espameaban como loco ahí los mensajitos los alerta che compra hace una transacción hace esto hace lo otro este entre los requisitos y demás se pedían algunas cosas que incluían algo de dinero así que ojo que hay mucha expectativa con este proyecto pero es verdad que estamos en un momento más que interesante para lanzar un proyecto se va a venir una aluvión de proyectos y eidros en este momento después de obviamente el éxito de trans como en las elecciones presidenciales de eeuu haciendo que lo que es bitcoin se vaya a más de 75 mil dólares una locura realmente una locura lo que está pasando y esto va a arrastrar a todo solana proyecto que haya pum pum miren lo que está pasando con grass la gente que vendió por abajo de un dólar en grass hoy se está pegando un tiro en las pie porque realmente está por arriba casi llegando a los dos dólares una locura lo que está pasando con el mercado y este toque puede ser un toque interesante ya que tiene bastante apoyo inclusive han anunciado dentro de lo que es bloom que son como una especie de partner incubadora y que tienen ahí algo de dinero o al pollo de la parte de la parte de bloom recuerden que bloom tiene que ver también con doc y doc es tenía que ver con tele gran así que puede ser que reciban gran apoyo y que este hidro sea más que interesante si hablamos de otros exchange que se están pronunciando para poder retirar están podemos hablar lo que está pasando con gate donde ya hay algunas promos yo voy a ir trayendo nuevas promos seguramente que ok x va a darnos alguna regalarnos alguna promo para poder hacer el retiro por allá pero todavía no se puede hacer obviamente el retiro ni nada ni elegir la 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 wallet así que tranquilos vamos a estar esperando un poquito también tenemos por acá había miren acá hablaban de memefi y en la inclusión dentro de lo que es vainas y que se lleva un evento de winner así que puede ser que salgan vainas eso sería una locura realmente porque el token se iría a la nubes también hay por ahí un premar que también dentro de lo que es un chen un poco menos conocido este que tampoco voy a recomendar porque ya hemos tenido muy malas muy malas experiencias pero que andan coqueteando ahí con un precio este bastante interesante así que obviamente estoy buscando acá más noticias ahora se me perdieron pero había noticias este con respecto a otros exchange que estaban buenas tenemos que estar atentos de todas maneras dentro de mi comunidad de tele gran como siempre les voy trayendo la información minuto a minuto ahí yo solo no mis moderadores y demás ayudan a que obviamente este la gente pueda estar informada con respecto a todos estos proyectos bueno amigos hasta acá llegamos con memefi no hay mucho más que mostrar más que estas fechas importantes el 15 recién se va a hacer el snack shop el día 22 vamos a tener lo que es el lanzamiento en ok x eso obviamente vamos a estar ahí para para poder mandar mandar el nuestro token tenemos otras noticias con otros proyectos importantes que estamos siguiendo voy a ir trayendo de a poquito aunque sea vídeos cortos para traerles la información y estén súper actualizados con los nuevos las nuevas actualizaciones sobre los los cedros de tele gran tengo 33 bot de tele gran que probé esta semana y que creo que están muy buenos para traerlos así que atentos a los próximos vídeos y obviamente a todos los sorteos que estamos haciendo te voy a dejar por acá la por el por acá la oportunidad de participar de los 10 dólares que sorteamos solamente por suscribirse dejar un like un comentario y obviamente también te voy a estar dejando por acá un vídeo que tiene que ver con un negro que te puede parecer interesante y que quizás sea una nueva forma también de ganar dinero lo vemos por ahí bye bye y